Juan González Está avanzando Así jugaba Juan González Para Oliveira Toro pasado Y va a quedar Oliveira Encomodo Oliveira sacó el remate Se rebotó en Palacios Aquí va Román Torres Rechazo De Miranda Un sacazo para atrás Lo complica a Oliveira Perseguido por Rosete La aguanta el brasileño El camino La alcanzó a Rosara Alcázar Viene para Oliveira Stalin Para la equidad Está con nueve A ver aquí en la serie Arriba la Otra vez para Maguco El principal importante de los competidores Poderán Este es el primer de la Oliveira Oliveira Este es el primer Hay cabezazo a Marcos ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Ahí sale el cabezazo Después del 5 Oliveira Se unieron los dos Es el punto del equipo Dolina Interna Junto a Nardé Oígame, Bruno No hay nada que hacer Impacto el partido Uno para El equipo De Boyacá Tico uno para el Yo le respondo Como le decíamos 18 de septiembre 1990 Su tercer partido Actúa ante Kali Y ante Kali Ante el ataque de portería Ahí está Previsamente Es una Previsión Es ella Con hierro izquierda Arriba Arriba Para el medio Bernardo Al final No mostró Ninguna tarjeta María Larga Tioquia Y voy acá Es un sitio Dicto Principalmente Local Arranca Oliveira A ver si se anima El equipo De Tolima Oliveira Oí Que caño Va por el segundo Velocca Que queda atrás Mientras El segundo Valón Normal Cuidado Con el Reflexe Y se voltea El Y Toma Pedota Se va La línea Final En la primera Clara Llegana Del Goy Goy La primera opción de gol. Este es el partido que se mueve, ¿no? El mundo de otro esfuerzo, que se mueve, rápido, que tiene potencia. Y a otro de gol. Es Olideira, el partido de Olideira, para estar dibujando también. Marcando por el físico. Contrataca y Torima de seguida. Se va por el sector izquierdo. Colombia Magui, la marca con su temio, porque es la primera vez que está aquí como delegado. Pero seguramente que ya van a estar confiando en mí, ya la tendencia y mentol. Va a buscar el empate, porque este resistado prácticamente lo elimina. Y había falta también. Ojo, ya están esperando, son de la mitad. ¡Tataraca! Recoge ese balón, no mirarlo, saca. Es el resistado, ¿no? Es el resistado, es el resistido. Es hora de darse. Y vamos a los agarrones dentro del área. Tiene que ser un agarrón contra el jugador brasileño. No ha pasado el árbitro. El normal es que no lo dan, pero ahí había un agarroncito sobre el brasileño que el árbitro no lo dan. Ya está listo. Ya está listo el cambio, Ricardo. El hombre que va a salir es Jorge López Caballero. 37 minutos, recorremos en la segunda parte, van 37. Tanto del Boyacá, chicos, como del Tolima. Esta fue la de Oliveira. Va a tocar la pelota del deporte, Tolima. Y en el menor con el fútbol, Manía, primero. Rápido, por eso, despachan este balón. Y meter por el fin, otra gente, para Oliveira. Atrás juega el Tolima. Va el Tolima, otra vez con Oliveira. El brasileño jugando bien, metido para Gustavo Bolívar. Reconestando con Chardolín, aquí para Oliveira. Al marco, por pocas sementes. Se lo venga, Oliveira. Que va al sol, somete esta pelota. Es la jugada superior, don Teng. Pelota al vacío, pasa por los dos centrados. Cuando lo viene a cerrar, está bien lo peor. Como si él soltara, ¿no? La pierna para el desastreo de la pelota. Ya que estaba el arquero, muy cerca del paro de la izquierda. Pero ha hecho méritos para igualar ya el Deportes Tolima. Y para el Tolima. ¡Gol! ¡De Fernando Oliveira! Y la región apenas alcanza a rechazar. Y lo vengan, el brasileño para empatar el partido. Al término de la primera lucha, doctor Carlos Sanzo. Y mire cómo hay que juega, ¿no? Merecía Deportes Tolima la igualdad y nacional. Casi le clava el segundo. En una jugada que termina en falta, pero es fuera del área. Cae fúmica dentro del área. Pero fuera del área. Y a partir de ahí, una pelota quieta. Y la tiran arriba cuando siempre hayan cobrado en... Metiendo para Oliveira. Se apoya en su defensor. Después de recibir con el pecho. Ahí marca los tiempos. Y le golpea. Y le golpea. Max. Y le golpea. Y le golpea.